La importancia que tiene este muestreo es que nos va a permitir a nosotros conocer de manera rápida cuál es la situación en cuanto a la presencia del mosquito en San Fernando del Valle de Catamarca. Esta actividad, como te dije, nos permite saber dónde es mayor la presencia, en qué sector de San Fernando del Valle de Catamarca tenemos mayor densidad del mosquito que transmite la enfermedad. Bien, arribaron recién a la oficina personal de qué organismo. Mira, esta es una actividad que es planificada desde la Dirección de Control Integrado de Vectores, pero participan otras áreas del Ministerio de Salud como Atención Primaria de la Salud y también otros organismos. Por ejemplo, la Base Nacional de Control de Vectores, que es el ex Servicio Nacional de Chagas, que nos está colaborando. Y también tenemos la personal de Incendios Forestales, que nos está colaborando muchísimo también en este monitoreo. Bien, me comentaba de que trajeron muestras, ¿de qué se tratan? ¿Qué es lo que es? Nosotros con este monitoreo lo que hacen los agentes es ingresar a las viviendas, inspeccionan las viviendas buscando criaderos y si encuentran criaderos levantan muestras. Este muestreo se basa sobre todo en el estadio larvar del mosquito. La presencia de larva ya nos está indicando después, posteriormente, obviamente con el desarrollo del ciclo vital del mosquito, la presencia de adultos. ¿En qué barrios se han detectado la presencia de criaderos? Con este muestreo nosotros abarcamos casi todo San Fernando. Se inició por el sector sur, en barrios del sector sur y también algunos barrios del sector centro. Sí, hemos levantado ya, los agentes están levantando muestras de larvas de algunos barrios, no de todos, del sector sur y de acá del sector centro también hay barrios que ya tienen presencia de larvas. Posteriormente ya cuando tengamos los resultados finales vamos a saber exactamente los indicadores, en qué nivel, si nos encontramos en un nivel de riesgo bajo, medio o alto. ¿Este monitoreo se realiza únicamente el día de hoy o tienen planificado otros días? No, este monitoreo son cuatro días de trabajo intenso, se trabaja de 8 a 2 y 30 y está pensado finalizar el día viernes. Bien, y bueno, la gente llega a las casas, golpea la puerta, pide ingresar y de ahí recolecta las muestras. Sí, así es, gracias a Dios estamos teniendo la participación de la comunidad. Es muy importante que la comunidad se involucre y permite el ingreso de los agentes. No solamente los agentes inspeccionan la vivienda, sino también hacen las recomendaciones necesarias en cuanto a cuáles son los síntomas de la enfermedad y cómo prevenir también la presencia de mosquitos en el interior de la vivienda.